Salvamento Marítimo ha rescatado 12 inmigrantes de una patera interceptada a unas 3 millas de la costa de Torrevieja Alicante. Se trata de la segunda embarcación de este tipo, localizada por la Guardia Civil en una cala de Altea, con 9 ocupantes. Los inmigrantes rescatados a escasas millas del litoral de Torrevieja han sido trasladados por Salvamento Marítimo hasta el puerto de la capital alicantina, donde Cruz Roja les ha prestado asistencia sociosanitaria. Gracias por ver el video.